Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezonartea y con gusto estoy de nuevo con ustedes para compartir un tema más de esta serie de encuentro con Jesucristo en la Iglesia dentro de toda la serie de programas titulada Seguidores del Camino. Bueno, pues hoy vamos a tocar el sacramento de la reconciliación. Aunque en el tiempo de la cincuentena pascual no se recomienda este sacramento, puesto que Pascua no es un tiempo en el cual procuramos poner de relieve la alegría, la fiesta, etc. Entonces la reconciliación la trabajamos, la vivimos, la procuramos, la celebramos especialmente en el tiempo de cuaresma. Sin embargo, sin embargo, no está fuera del tiempo pascual este tema de la reconciliación porque, si bien recuerdan la primera aparición que nos cuenta el Evangelio de San Juan de Jesús, el mismo día de la resurrección, el domingo, Jesús entra en el cenáculo donde están reunidos los apóstoles y les dice «Recibid el Espíritu Santo». Y a continuación «Los pecados que perdonéis serán perdonados, los que retengáis les serán retenidos». Jesús da a los apóstoles, comunica el Espíritu Santo y la primera experiencia que este Espíritu Santo va a llevar a cabo en la vida de los fieles es la experiencia del perdón y la reconciliación. Y pues no es un hecho aislado porque vemos que el mismo día de Pentecostés cuando San Pedro da ese hermoso sermón proclamando a Jesús como el Salvador, como el Mesías que había sido enviado y esperado por tantas generaciones y les hace ver a los que le escuchan que a ese Mesías esperado ellos lo han llevado a la cruz, sin embargo Dios lo ha resucitado. Entonces la gente se siente preocupada y se siente arrepentida y le preguntan a Pedro «Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué remedio tenemos?» Entonces San Pedro les recibe «Conviértanse y reciban el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados». Para perdón de sus pecados. Entonces, obviamente que, puesto que si Jesús lleva a cabo su misterio pascual, su muerte y resurrección por la salvación de la humanidad, por la regeneración de la humanidad, me gusta más este término, regeneración de la humanidad, porque nos regenera de nuevo. Es como una generación nueva. Es decir, la humanidad es generada de nuevo, engendrada de nuevo, de nuevo para vivir. Una experiencia nueva como hijos de Dios. Entonces, esta regeneración, porque la salvación, ciertamente que también es genuino el usar este término y es el que más se usa, obviamente, en los escritos del Nuevo Testamento. Pero, en general, a lo largo de la historia se ha entendido de una manera, pues, como fundamentalista. Es decir, pensando en la salvación eterna y no pensando en la salvación que se lleva a cabo en nuestra vida desde el momento que creemos en Jesús. Le abrimos el corazón, recibimos el bautismo y seguimos caminando durante toda la vida en esa situación, en esa actitud. Estamos siendo salvados día a día. ¿Salvados de qué? Del pecado. Salvados de la mentira. Salvados de las pasiones. Salvados de las pasiones que nos acechan constantemente y cuantas veces también nos seducen y nos llevan al pecado. Por eso, ¿quién ha conocido a Jesús? ¿Quién ha nacido? De Cristo, nos dice San Pablo y San Juan, ya uno no peca, no peca, no peca. No busca en el pecado la vida. Si peca, pues, dices también San Juan en la primera carta, pues, son pecados que nos llevan a la muerte y para eso tenemos a Cristo como abogado, para lo cual Él nos ha dado a la Iglesia, ha dado a la Iglesia este poder de perdonar los pecados. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido decidiendo en qué manera iba a administrar este sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Pues ese es un tema también interesante, ver cómo la Iglesia ha administrado esa gracia y ese ministerio de la reconciliación que no ha sido siempre y en todos tiempos de la misma forma. Bueno, vamos pues a empezar inspirándonos en una fuente importante del magisterio que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que en el número 1422 nos dice lo siguiente. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Fíjense pues, dos aspectos fundamentales de este sacramento es recibir el perdón de Dios por nuestros pecados y luego reconciliarnos con la Iglesia. Primeramente vamos a tratar el primer aspecto y luego en otro tema seguramente trataremos el de la reconciliación con la Iglesia. Dentro de los sacramentos de la Iglesia pues hay una clasificación que son los sacramentos de iniciación de sanación y de madurez. Bueno, no sé si se lo he dicho pero se lo recuerdo, no viene mal. Entre los sacramentos de la iniciación no se encuentra la reconciliación sino el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Con lo cual la Iglesia reconoce pues que la reconciliación es un sacramento extraordinario. No es un sacramento ordinario, es decir, un sacramento que vayamos a recibir así ordinariamente cómo podemos recibir el sacramento de la Eucaristía. Y es decir que una persona podría pasar toda su vida sin recibir el sacramento de la reconciliación al menos si era en los primeros años e incluso siglos de la Iglesia. La reconciliación era para gente que había cometido ya pecados un poco más graves bastante graves al principio eran pecados pues que conllevaban consigo la excomunión y necesitaban de una experiencia de reconciliación muy especial. Por eso el sacramento de la reconciliación hoy la Iglesia lo cuenta entre los sacramentos de sanación. Reconciliación y unión de fermos. Sin embargo teniendo en cuenta nuestra constante condición humana herida por el pecado y atraída de distintas formas por las pasiones carnales recuerden los llamados pecados capitales son las pasiones carnales se comprende que en cuanto abartamos nuestra vista de Cristo podemos fallar igual que Pedro cuando camina sobre el agua aparta la vista de Cristo y se comienza a hundir. Según esas fallas o fallos interfieran más o menos con nuestra comunión con Dios podemos necesitar de la ayuda espiritual de este sacramento que además de reconciliarnos con Dios y con la iglesia como queda dicho va a sanar nuestro corazón con el amor con la misericordia con la paz con la alegría en fin con los dones del Espíritu Santo aunque no se puede separar la reconciliación con Dios de la reconciliación con la iglesia sin embargo son dos experiencias que en sí tienen su propio sentido y razón de ser conviene recordar que la iglesia al renovar la práctica eclesial de los sacramentos ha añadido al nombre tradicional de confesión o penitencia el de reconciliación para poner de relieve que en este sacramento se da un encuentro personal espiritual con Dios y también con la iglesia es importante pues todavía no ha calado lo suficiente esta mentalidad entre nosotros los cristianos todavía se sigue hablando de confesión de penitencia el sacramento de la penitencia el sacramento de la confesión padre me confiesa este es el modo como nos expresamos comúnmente sin embargo es muy importante muy muy importante yo diría que es esencial que nos cale de verdad la idea de que recibir este sacramento celebrar este sacramento es celebrar la reconciliación personal con Dios para empezar y también con la iglesia y como he dicho esta reconciliación pues quiere decir que la la atención la ponemos en el encuentro nuestro con Dios y con la iglesia que no se trata de una experiencia impersonal como quien lava su ropa o limpia su casa o como comúnmente se dice descarga el peso de sus pecados no se trata de encontrarnos personalmente con Dios como el hijo pródigo se encuentra personalmente con su padre no le manda un mensajero para decirle que quisiera regresar que le pide perdón no él va en persona y se postra ante él se echa sus pies diciendo y reconociendo que ha pecado contra el cielo y contra él que no es digno de su perdón pero que le pide misericordia y la respuesta de su padre obviamente es como saben una respuesta de acogida de reconciliación de decir hijo hijo olvida todo eso tú eres mi hijo y las cosas van a seguir adelante como siempre no puedo no puede renunciar un padre no puede renunciar a su hijo como un hijo no puede renunciar a su padre sobre esto hay muchas experiencias mejores y peores muchas experiencias humanas llevadas o guiadas por la psicología algunas funcionan otras no tanto no vamos a entrar en este tema porque lo que vemos aquí al menos en el plano espiritual que lo que funciona de parte de Dios es la misericordia entonces el sacramento de la reconciliación de la confesión no es una práctica religiosa que yo tengo costumbre de recibir cada mes cada semana cada año etc no ni tampoco es una terapia espiritual al respecto tengo que decir por la experiencia mucha gente así lo toma y cuando les dices señora señor eso no es pecado y te dicen ay es que me siento mejor si lo digo no no se trata de terapia espiritual se trata de reconciliación con quien tú has ofendido si no lo has ofendido no tienes por qué reconciliarte es un poco odioso ¿verdad? cuando la gente se acostumbra a decir por todo lo siento perdón no oh gracias la cosa tiene su sentido son expresiones muy muy importantes en nuestras relaciones humanas pero cuando se usan inequívocamente o se usan así por costumbre pues pierden su valor entonces la reconciliación tiene que ser una reconciliación responsable consciente y que lleva consigo también una un deseo una decisión de un cambio de vida bueno San Pablo nos habla en este sentido bastante en el capítulo 5 los últimos versículos del capítulo 5 y primeros del capítulo 6 de la segunda carta a los corintios nos habla de que nos dejemos reconciliar con Dios y que pues él habla en ese momento dice este es el tiempo de la reconciliación obviamente se refiere a ese tiempo que vive la iglesia que recibe de de Dios esta misión de reconciliar al mundo como lo hace desde el principio Pedro al decir a la gente que se convierta que reciban el bautismo y serán renovados regenerados reconciliados con Dios el catecismo de la iglesia nos dice que el que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor ve primero a reconciliarte con tu hermano el que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor de reconciliarse con él y con los hermanos pero como he dicho esta segunda parte la trataremos yo creo que nos vamos a tener que tratar aparte porque ya va avanzando el tiempo y tenemos aquí unos cuantos pasajes del evangelio y de las cartas que conviene comentar aunque sea brevemente el primer texto es del que he mencionado de Juan cuando se aparece del evangelio de San Juan cuando Jesús se aparece a los apóstoles y les confiere el poder de perdonar los pecados dándoles para ello el Espíritu Santo y esto me sirve o me recuerdas que es importante que nosotros los cristianos católicos particularmente pues recordemos que el perdonar los pecados de parte del sacerdote no tiene que ver nada con su persona no se le da ese poder o mejor dicho se le da ese poder no lo tiene por su cuenta se le da se le confiere inclusive un sacerdote cuando es ordenado si recibe la facultad de administrar el sacramento de la reconciliación para que pero para que pueda en circunstancias ordinarias normales pueda ejercerlo necesita una facultad especial del obispo un permiso que se da después de la ordenación sacerdotal en casos de emergencia podría resolver pero para el ministerio ordinario que va a ejercer para eso el obispo le confiere o le da por escrito una facultad especial para administrar el sacramento de la confesión por eso pues para los que son un poco escépticos hacia el sacramento de la confesión o reconciliación les recuerdo que que ninguno de nosotros se arroga a este poder porque no somos más que nadie somos gente normal pecadores como los demás de distinta forma cada uno ¿verdad? porque según la vida que vivimos obviamente que pecamos de distinta manera por eso a veces hay mucha gente que cuando va a confesar también dicen hay padre lo mismo de la otra vez pues claro si estás viviendo la misma vida se supone que fallas en las mismas cosas entonces obviamente que un esposo o padre de familia o una esposa o una madre de familia o un trabajador en tal o cual oficio pues va a fallar en las cosas referidas a su estado de vida un sacerdote también va a fallar o pecar en cosas relativas a su ministerio o a sus relaciones y obligaciones pastorales y así sucesivamente cada uno de nosotros obviamente falla allá donde donde vive y donde se desarrolla su vida bueno entonces luego tenemos la segunda carta a los comitios como les he dicho hace un momento en el capítulo 5 versículo 17 al 21 la reconciliación con Dios como la misión principal de Cristo y de la iglesia y a irse la reconciliación dice mire dice aquí San Pablo somos embajadores de Cristo y es como si Dios exhortara por nuestro medio por Cristo os lo pido dejaos reconciliar con Dios al que no tenía que ver con el pecado por nosotros lo cargó con el pecado para que nosotros por su medio obtuvieramos la reconciliación secundando pues su obra os exhortamos también a no echar en saco roto esta gracia de Dios porque dice él en tiempo favorable te escuché en día de salvación vine en tu ayuda pues mirad ahora es tiempo propicio ahora es día de salvación entonces este es los últimos versículos del capítulo del capítulo 5 de la segunda carta a los corintios y los primeros versículos del capítulo 6 importante también ver toda la historia toda la historia de salvación como historia de reconciliación para que no sé como que perdamos esa fobia o ese miedo a reconocernos pecadores después tenemos también en la primera carta de San Juan tenemos dos textos relativos a este tema el primero en el capítulo primero versículo 5 al 10 donde nos dice el anuncio que le oímos a él y que os manifestamos a vosotros es este que Dios es luz y que en él no hay tiniebla alguna por tanto si afirmamos estar asociados a él mientras nos movemos en las tinieblas del pecado se entiende mentimos y además nuestra conducta no es sincera si afirmamos no tener pecado nosotros mismos nos extraviamos y además no llevamos dentro la verdad si reconocemos nuestros pecados Dios que es fiel y justo perdona nuestros pecados y además nos limpia de toda injusticia si afirmamos no haber pecado nunca dejamos a Dios por embustero y además nos llevamos dentro su mensaje bastante contundente y en el capítulo 4 la misma carta San Juan dice porque esto existe o por esto existe el amor no porque amáramos nosotros a Dios sino porque él nos amó a nosotros y envió a su hijo para que expiase nuestros pecados está más claro sino él nos amó y envió a su hijo para que expiase nuestros pecados bueno pues fíjense lo que le costó a Jesucristo espiar nuestros pecados es una historia dramática no voy a decir triste porque no es triste sino dramática trágica que Jesucristo tuviera que morir tuviera en el sentido entre comillas digamos que así fueron las circunstancias y Dios permitió que Jesucristo llegara hasta ese extremo de dar su vida por expiar nuestros pecados y de esa manera pues enseñarnos como estamos dispuestos a todo para cumplir la voluntad de Dios ¿no? luego tenemos los romanos capítulo 5 versículo 6 al 11 vamos a un punto que dice cuando aún nosotros estamos sin fuerzas entonces Jesús el Mesías murió por los culpables cierto con dificultad se dejará uno matar por una causa justa con todo por una buena persona quizá afrontaría uno la muerte pero Jesús murió por nosotros cuando éramos aún pecadores así demuestra Dios el amor que nos tiene lo mismo que nos ha dicho San Juan en el texto anterior y sigue porque si cuando éramos enemigos la muerte de su hijo nos reconcilió aquí parece este término otra vez reconciliar reconcilió con Dios mucho más aún una vez reconciliados nos salvará su vida más aún gracias a Jesús el Mesías Señor nuestro que nos ha obtenido la reconciliación estamos también orgullosos de Dios estamos orgullosos de Dios tiene también esta palabra es decir que grande es nuestro Dios eso es sentirse orgulloso que misericordioso es que maravilloso que generoso es nuestro Dios que a nosotros siendo tan ingratos nos haya dado semejante prueba y forma de reconciliación a través de su hijo Jesucristo capítulo 5 de la carta a los romanos versículo 6 al 11 ya nos queda poquito tiempo vamos a ver el último el penúltimo bueno tenemos en San Juan en San Lucas en el Evangelio de San Lucas tenemos dos textos muy importantes no nos vamos a detener mucho en ellos porque no nos alcanza el tiempo pero también son muy conocidos el primero es la la parábola que ya le he comentado del hijo pródigo en el capítulo 15 de la mayoría de San Lucas versículo 11 al 32 y el segundo es la historia de Zaqueo en el capítulo 19 versículo 1 al 9 de San Lucas una historia también muy emocionante como Jesús se deja invitar bueno se invita más bien el primero Zaqueo le muestra el interés que tiene en conocerlo subiéndose al árbol y cuando lo ve Jesús le dice oye que quiero ir a tu casa y pues ahí Zaqueo enseguida claro que sí enseguida están los seguidos entonces él invita a muchos amigos que son gente de su estilo también considerados pecadores y organiza la gran cena y cuando está en la sobremesa pues ahí que se levanta Zaqueo y dice señor voy a restaurar el daño que he hecho si he defraudado a alguien le voy a a dar mucho más de lo que le he robado y aquí estoy yo para una nueva vida y Jesús también no se queda mudo y también se levanta y dice amigos hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este también es hijo de Abraham también también todos porque es que todos esta palabra también es muy importante en Jesús también todos también somos hijos de Dios y a todos también Dios nos ama y la prueba está en él en Jesús que como nos dice San Juan en el capítulo tercero de su evangelio tanto amo Dios al mundo que le dio a su hijo para que todo el que crea en él tenga la vida eterna a través del perdón de los pecados bueno pues examinemos un poco nuestra vida en este sentido y les recomiendo el salmo 51 el salmo penitencial que nos ayuda a reconocer nuestra condición de pecadores y también como necesitamos renacer de nuevo renovarnos totalmente para comenzar una experiencia nueva y que nuestra vida sea una ofrenda agradable a Dios paz y bien gracias gracias